Suta oscura Compadreando de gris sobre el coche por las calles de Constitución En la zurda amarrada la rienda amansó el color a un redomón Y como él se amansaron cien prendas bajo el freno de su pretensión Vamos, cargado con sombra y recuerdo Vamos, atravesando el pasado Vamos, al son de tu tranco nerto Vamos, camino al tiempo olvidado Vamos, por viejas rutinas Tal vez de una esquina No sabe René Vamos Vamos, al bisaventuras Vivió una locura de amor y suicide Lungos flacos tranqueados en la tarde Sin aliento el chirlazo cansado Fracasado en el último alarde Bajo el sol de la calle callao De pinta huela el hotel sombrero Ya ni silba la vieja canción Pues no queda ni amor ni viajes para el coche de su corazón Vamos, vamos Vamos, cargado con sombra y recuerdo Vamos, atravesando el pasado Vamos, al son de tu tranco nerto Vamos, camino al tiempo olvidado Vamos, camino al tiempo olvidado Vamos, por viejas rutinas Tal vez de una esquina Tal vez de una esquina No sabe René Vamos, que en misaventuras Vivió una locura Te amo el suicide No sabe René